y bienvenidos a un nuevo episodio de fallout new vegas ya hemos matado a nefi justo me dio cuenta que lo estaba grabando por uno ahora ahora la rnc nos ha aceptado en el modo de este que es decir de una persona y eso que había varios esos varios niveles y ahora vamos a matar a la violeta la mania de la lama como es en la manioca no el magnético con nuestra propia y bueno pues es más justo ahora justo nada más antes de empezar uno de los unos uno de la rnc me ha dado una radio para que pueda yo contactar con ellos cada vez que necesite ayuda así que bien no pues matemos ya a violet a viol viejo de violet bayonet bayonet eso ya sus cachorros a sus perros a ver 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bien, sin munición, cambiamos de arma a la escupeta. A ver, 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 a ver... ¿Dónde está? Corre, creo que no nos podemos disparar en la cabeza, porque si no, nos cobramos la recompensa entera. ¿Qué coño? ¡Qué bonito ha muerto! ¿Que no? No quiero que muera Carguemos Joder, manda narices Cada vez que muere Cada vez que muere Verónica Es una manera de que Es una manera de que también Murimos nosotros Porque es que no quiero que Que Verónica muera Es que es una buena Acompañante Es que no quiero que muera Vale A volver A viajar Entonces No se como ha podido morir Si ha estado todo el rato con nosotros Más o menos de verdad Joder Es que no quiero que Verónica Muera Por ninguna forma A ver Creo que esa es A ver Esa es allá, ¿no? Sí, vale A ver, vayamos A ver La RNC te cubrirá las espaldas Ten cuidado y suerte Esto es lo que Esto es lo que Os había dicho antes De De la radio Mejor así, ¿no? Que ahora Que ahora que tenemos la radio Que 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 podemos pedirles Ayuda De Maravilla ¿No? A ver A ver Muy bien Pues sí que Sigue un poco lejos, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Guardemos aquí la partida por si no sucede lo mismo, a ver, guardemos la partida, guardemos la partida. Mis mercados están aquí, de frente, a ver, ahí está, ahí está, fuera, aprovechemos, a ver, coño que le cae el punto de la cabeza, a ver, esto es un 10, 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 un 10. Bien, eh, a ver, yo un, joder, en serio, me he convertido a disto al Yeti y al chico, de madre, a ver, joder, a ver, 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 a En la cabeza no hay A ver recarga A la muerta, ahora tenemos que coger la cabeza suya para cobrar la recompensa A ver, cabeza de violet, eso fue A ver, cabeza cogida, a ver Mejoremos unas pocas horas que tenemos aquí por mejorar A ver, ahora ya está Bueno, aquí dejamos este capítulo por hoy Suscribiros, darle a like y compartir